El CAM es un misil de defensa aérea de guía activa de velocidad supersónica desarrollado por MVDA para ser utilizado en plataformas aéreas, terrestres y navales. Ha sido diseñado para responder a sofisticados ataques de misiles y tiene la capacidad de defender buques contra ataques de saturación de misiles supersónicos de crucero antibuque, aviones y otros objetivos que se caracterizan por maniobras rápidas de alta velocidad, evasivas, firmas bajas y contramedidas avanzadas. La versión de lanzamiento naval, CAM-M, está en etapa de producción y su primer usuario es la Royal Navy que lo ha instalado en las primeras fragatas tipo 23 y en las futuras tipo 26. También ha sido seleccionado por la Armada de Chile para su integración en las fragatas tipo 23 y por la Royal New Zealand Navy. El CAM, posee una cobertura de 360 grados en todos los sectores de lanzamiento y su sistema de lanzamiento permite ser integrado en sistemas de combate navales nuevos o existentes. Cuenta con un buscador RF activo capaz de operar en cualquier condición climática y enlace bidireccional entre el misil y el lanzador lo que permite que reciba orientación una vez disparado a mitad de vuelo mediante un enlace de datos y que solamente en la fase final inicie la búsqueda con el autodirector lo que elimina la necesidad de radar de control de fuego. El misil tiene 3,2 metros de longitud, 166 milímetros de espesor y 99 kilos de peso. Una de sus particularidades es su sistema de lanzamiento en frío lo que permite que la ignición del propulsor principal se realiza a 30 metros de altura de la frío y no se requiera de un lanzador blindado. Esto redunda en mejoras de seguridad ya que los disparos son más seguros evitando la corrosión de la celda de lanzamiento. Los lanzadores verticales ocupan menos espacio y son más flexibles generando un ahorro de 10 toneladas por buque con el nuevo sistema. Este sistema está reemplazando el sistema Sea Wolf en las fragatas tipo 23 de la armada chilena y es el primer usuario América y el segundo en el mundo después de Royal Navy.